La Secretaría de Salud y Acción Social lanzó una campaña de recolección de cuadros de tejidos en adhesión al 138 aniversario de Maipú. Las directoras Lorena Peláez y Mariana Correa nos comentan en qué consiste la misma. Desde la Secretaría de Salud y Acción Social hemos largado una campaña de recolección de cuadrados de tejidos en adhesión al festejo del aniversario de Maipú, que va a tener lugar el día 26 de septiembre. Trabajamos articuladamente con las instituciones educativas, estuvimos en contacto con las respectivas inspectoras y por lo que autorizaron a que podamos mandar una notita en el cuaderno del jardín convocando a las familias de los nenes a que colaboren con un cuadrado tejido. Pedimos una medida aproximada de 20 centímetros por 20. Esta recolección va a tener un plazo hasta el día 23 de septiembre y ese día nos vamos a juntar con todos los cuadraditos que hemos recolectado acá en la Plaza General San Martín para decorar algunos de los árboles. Y desde cada barrio hicimos la convocatoria en cada sala barrial. Así que bueno, pedimos a toda la población que quiera colaborar haciendo un cuadrado tejido de las medidas que le mencioné y las pueden acercar ya sea en los jardines de infantes, en las escuelas o en cada sala barrial dependiendo del barrio al que pertenezca. También estamos trabajando con lo que es el Grupo Envión haciendo banderines para decorar la plaza. Lo que es Envión, Centro de Día, Jardín Maternal que también tenemos el apoyo de todos ellos. Así que bueno, invitamos a todos los que nos quieran colaborar, bienvenido sea.